Con respecto al caso del señor Pedro Luis, es muy importante tener en cuenta que la empresa Aguas de Barranca Bermeja ha cumplido con todo el debido proceso para el usuario. El señor presentó una desviación significativa en el mes de diciembre. Posterior a ello, se le hace una visita que él mismo nos atiende y se verifican los puntos hidráulicos, se hace toda la trazabilidad y se comprueba de que realmente hubo un consumo. Entonces, pues estos consumos los usuarios lo deben pagar porque ya se evidencia que hay tres personas en la vivienda. Bueno, se hace todo este procedimiento y el señor mismo nos firma la visita, avala todo lo que ella contiene. Entonces, el llamado es a toda la comunidad que se acerque a la oficina de atención al usuario. Tenemos todas las facilidades para que puedan normalizar su recibo del servicio de agua.